Música Lord Byron dijo una vez quien quiera ser libre y combatir el mal coja un fusil y vaya no se me explico pues el IS no pelea con cosas toscas y le va bastante bien el IS como siempre caemos en la trampa de entrar en la propaganda, el IS no mata especialmente mucha gente, lo que pasa es que la gente que la mata la mata de una forma muy cruel y la filma que es muy distinto, pero el número de muertos mató mucho más a América del ISIS que del ISIS de los otros si leen las partes de baja diarios los ISIS mueren como moscas pero que los del ISIS matan relativamente poco pero lo matan muy cruelmente igual que hacía Franco en la guerra civil cuando usaba los moros como arma de guerra pues esto es exactamente lo mismo, los usan que los filma y les da para dar miedo es una cosa muy y además sabe lo que nos duele no se me explico porque nuestras guerras son cobardes que nosotros bombardeamos con fósforo pero no somos capaces de bajar a pelear al terreno y ellos matan como antiguamente no se me explico y eso es lo que nos duele porque nosotros, claro, nuestras bombas con fósforo blanco no que sí, pero yo no veo primero el caso del ISIS porque está de moda la guerra del ISIS es una guerra entre chitas y sunitas bien quien arma al ISIS es árabes turcos nuestros aliados de la OTAN queridos quiero decir con el apoyo tácito de Israel no estoy diciendo mentiras no están apoyando específicamente pero están apoyándolos dejando por atrás porque el enemigo de Israel es Esbolá y el enemigo de Esbolá de Israel es Irán no es los sunitas y los sunitas estos como les hacen daño a los chitas y a quien deshuellan y dañan son los chitas esa es su guerra pues es su guerra no la mía no se me explico no la mía lo que pasa es que en proceso de propaganda nos quieren meter ahí y digo y si es mía también será de un brasileño o será de un paraguayo no tengo por qué yo meterme más en esa guerra que otras cosas y normalmente lo que pasa es que cuando te metes en esas guerras te las devuelven no se me explico o que piensan no atentan en Francia porque Francia no está metida en toda cuanta guerra hay digo si atacaran atacan también a los suizos y los suizos no los atacaron nunca si atacan si odian occidente también odiarán el Brasil y pondrán bombas en el Brasil porque el Brasil es lo más occidental que nosotros tiene una vida así más de lujuria más de carnaval y más así como forma de vida les supongo que les parecerá más aberrante la brasileña que la nuestra más decadente si me explico no sé por qué no la ataca no ataca porque normalmente a quien se mete con ellos en los asuntos de ellos a Suiza si nunca lo atacaron otros países que nunca se meten con nadie no los atacaron como tampoco atacaron nunca al Paraguay no se me explico porque no tiene costumbre de meterse en otros pero por eso tiene sentido una alianza con Paraguay y Brasil y que supraremos juntos y organizemos juntos una estructura para defender esos principios mira para mí el ejército español mientras exista está para defender España y su trabajo es defender España no meterse en las guerras de otros países y su trabajo es vigilar la falta de España que no entren todos de los delicios que no entren aquí ese es su trabajo no meterse en las guerras de los otros que además vosotros os ponen allí a vosotros ¿quién distingue de vosotros un chido y un i? para meterse en medio de la pelea ¿y quién de los dos tiene razón? no se me explico ¿y tú sabes las barbaridades que hacen los chitas también allí? no se me explico ¿o solo sabes las delisis? ¿o solo ves de un lado? no se me explico ¿tú sabes? no, yo por menos no lo sé yo no distingo uno de otro no sé exactamente lo que pasa allí de luego yo allí no me meto porque no es mi pelea es la pelea de ellos eso sí normalmente lo que tienen que defenderse son ellos las cosas que nosotros les vendamos armas al comercio libre y obviamente ese tipo de cosas pero deben defenderse ellos que son los afectados y sobre todo mira esa zona los turcos si quieren los turcos tienen un ejército de más de mil y un millón de hombres si quieren acaban ellos con el ilisis ¿por qué no acaban ellos con el ilisis? que es su problema no el nuestro no se me explico ¿por qué tengo que ir yo a pelear en el asunto de los turcos? no se me explico Turquía sí porque Turquía es una guerra con ellos no se me explico mientras no hay territorio turco sí pero si quieren acabar con ellos más afectados que tú están porque tienen un millón de refugiados le están alborotando a los kurdos un montón de cosas pero ellos por lo menos algo tienen que ver ni tú ni yo tenemos nada que ver con eso y si no van los turcos que si lo que les afecta yo tampoco así te lo digo gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.